. No lo había visto en la vida, tío. No sé exactamente qué pasa. Porcinos FC se enfrentan a Muchachos FC. ¡Muchachos FC! O mueres como un héroe o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano. . 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 Vamos a ver quién está por aquí, entrenadores, jugadores, así que nada, vamos a ello, a ver qué cositas podemos rascar, qué información podemos ver distinta de cada equipo, así que nada, chavales, vámonos. Está Ibai, le vamos a preguntar si le podemos grabar un poquito o no. Está aquí Nacho, está aquí Narcís, está Ibai, el jefe están todos. Nada, Camino al Mundial de Porcinos, empezamos, ¿vale? Ahí está. Aquí con Ibai, el jefecito, ha venido a ver a su equipo, ¿cómo lo veis? Ayer fue el sorteo, o sea, que estáis viendo el primer día de Camino al Mundial, nosotros nos toca contra muchachos y ya veis que el primer día ya vengo al entreno. O sea, el hype de la Kings League ahora mismo ha subido un par de 10. Se ha motivado, se ha motivado. Encima, nuevo entrenador, primero y segundo, Nachito, que ahora lo pillaremos, y nuevo jugador también. Que ha venido hoy también. Musakio, viejo conocido. Sí, sí, sí. Al final Hulk, ¿qué? Hulk, de momento, trabajando los entrenos, que hay que entrenar, hay que entrenar. ¿Cómo lo ves? ¿Predicciones, más o menos? Pío lo tiene muy jodido, Rayo lo tiene muy jodido, Troncos también lo tiene muy complicado, le ha tocado Real Titan y luego quizá Móstoles. Y el resto creo que más o menos hemos salido bien, o sea, cosas que dices… Vale. Se pueden jugar los partidos, pero Pío, por ejemplo, lo tiene muy complicado. Ya. Para la repesca, también, cuidado. Para la repesca también, primero que pasarlo. Primero que pasarlo. Escucha, y de los equipos invitados, yo he visto alguno… Coño, cuidado con Bélgica, cuidado con Francia… Los brasileños que firman a un chico que se llama Oliveira, ¿no? Creo que es Balón de Oro de Fútbol 7. Brasil es peligroso, Bélgica, Francia es peligroso y el resto no hay información. Bueno, y Ucrania, muy infra Ucrania, con puras leyendas, ex Shakhtar, ex ligas así de Ucrania, cuidado, ¿eh? Sí, sí, son peligrosos. Bueno. Chavales, dadle un like en por cincos, por Dios santo, tío, que es nuestro equipo. ¡Ucrania, cómo va, y más bueno con el último equipo. ¡Vamos, iv, iv! ¡Niko! ¡Vaya hacia la izquierda! Nixto, examination o la marcha de San��. Hemos hecho así un balón, de Marc a Óscar, que no ha ni ganado. Estos dos a la espalda de estos, pues entra este pase, y solo me saltan con uno y parecía jugar. ¿Y este qué, chaval, eh? Cuéntaselo un poquito, así, behind the scenes, cómo fue todo. Al final lo llevo toda la vida con Nacho, tío. Me entrenó hace mil años y ahora hay que seguir. No, escuchad la historia. A este tío, Nacho Castro, lo entrenó. En el horta con Corderiu de portero. En el horta con Corderiu de portero. Mitiguísimo Corderiu. Nos fuimos a Andorra, San Fernando, Cádiz, y aquí en Móstoles. Y a vivir bien, tío. Y después Móstoles. Móstoles es el primer contacto de Kings con Nacho. Sí, quedamos primeros y el partido no está bien. Es verdad. Quedó primero el primer split, como no había clasificación directa, nos tuvieron que ir. Tan gao. Tan gao. Y después, ¿te vas a Science por qué? Porque Gio Ferino es la persona más pesada del Móstoles. Tienes que ir con Romo, tienes que ir con Romo, y me fui con Romo. Gio Ferino es el contacto que hace que Narcís se vaya a Science. Escucha, ¿y ahora qué? Porcinos, ¿cómo lo ves? Mundial, ¿cómo lo ves? Va muy rápido. ¿Van muy rápido o qué? Están a otro nivel, ¿tú crees? Físicamente... ¡Vamos! ¡Bien! Goples, igual a Goples. ¡Bien! ¡Aprieta! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, arriba! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Vántale! ¡Vántale, avántale! ¡Bien! ¡Fájole, muy bien! ¡Fájole! ¡Fájole! ¡Buenos defensas! ¡Muy buenos defensas! ¡Claro, Manto Abani y Desto y Augusto! ¡Bichos no! ¡Skyway! ¡Waylay! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven aquí! ¡No, ven, ven! ¡Y esto ya qué más te da! Escucha, ¿y este qué? ¡Mirad la pareja que se ha juntado aquí, chavales! ¿No quedamos bien los tres juntos? Me dueño el pelo del joven y por eso estoy conmigo. ¡Skyway! 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 ¿Tú qué, Nacho? Cuéntale a la gente, ¿qué? La vuelta, ¿qué tal? La vuelta a la Kings League. Bien. ¿Qué tal tu paso por ahí, por México? Muy bien. ¿Cómo ha sido tu vuelta a la Kings? ¿Cómo se da esa vuelta? ¿Te llaman, te contactas, Ibai directamente? Sí, sí, me llamo Ibai. Tengo muy buena relación con él y al final yo creo que, hostias, que estamos para hacer lo que nos apetece, nos guste, independientemente de lo que la gente comente y quiera. ¿Te dijo algo DJ Mario que sabes que fue el primero que te trajo aquí? ¿Sabes? Él subió una foto de... El primero que lo trajo, pero fue el segundo que lo intentó. ¿Ah, sí? ¿Quién te contactó antes de DJ Mario? Me llamó Colde, pero el tema de Perchita, ¿no? Colde. Me mandó Perchita un mensaje. Perchita, te quería llevar. Hostia, Perchita siempre está por ahí rapiñando bien, ¿eh? Bueno, gracias. No, no. Bueno, gracias, no. Escucha. Vaya traco, tío. Escucha, no. Dime. Vuelta porcinos. ¿Cómo bailar los porcinos? ¿Cómo lo ves? Ahora, mi amigo. Llevamos dos o tres días de entrenamiento y es el primer partido. ¿Cómo se trata eso? Ahora, durante estas semanas, intentar preparar lo mejor posible y sobre todo disfrutar, pasarnoslo bien, vivir esa experiencia y competir. Yo creo que allí, porque lo he vivido... Sí, ¿qué tal? La experiencia en México se nota, lo sabes. Escolida. ¿Qué remedios? ¿Hojas de coca de verdad funcionan? ¿Cómo era este medicamento que me has dicho? Poyalgín. Eso es increíble. Es un antiinflamatorio. ¿Cómo es? Poyalgín. Poyalgín. Sí. Medicamento, chavales. Creo que ven en supositorios, Mariso. No, no. Eso es para el mal de altura. Para el mal de altura. Te quita todo. Escucha, última ya. Nuevas incorporaciones. Musacchio. Lo has pedido Musacchio. Te has dicho, necesito un defensa central. No, que veíamos que era lo mejor. Sobre todo, porque Cardenas está tocado. No puede todavía entrenar al cien por cien. Creo que es un equipo que en esas situaciones de un jugador más líder, con más experiencia, siempre limpio. Y en el ejemplo tienes, al final hay unos equipos que siempre han ganado por cien. La Final Four, siempre hay un central ahí, duro. Bueno, pues nada. Te veo por México. Espero que te vaya todo bien. Eterrocapitán de Porcinos. Jacobo, ¿cómo estás, tío? Sensaciones, mundial. Muchas ganas, tío. Muchas ganas ya de volar y de ir para allá. Esperemos que dure lo máximo. La experiencia, eso significará que o hemos ganado o hemos llegado lejos. ¿Qué objetivo tenéis con Porcinos? Final Four. Ganar, hombre, ganar. ¿Ganar el mundial? La primera o la Final Four, ¿no? Bueno, si quieres más para adelante, ganar el primer partido. Creo que es importante en este formato ganar el primer partido. Para allá. Si no vas con toda la presión al segundo. ¿Qué tal tema altura? ¿Te da miedo? ¿Os habéis preparado distinto? Lo que nos han dicho, porque desconocemos mucho el tema, es que lo que hay que hacer es estar bien físicamente, entrenar mucho. Y es lo mejor para prevenir que te afecte el tema de la altitud. O sea, va a ser seguro. Condicionante para todos los equipos españoles. 100%. Bueno, para todos los equipos que viajemos a México. Pero bueno, es lo que te digo. Si superamos el primer partido, el segundo, ya nos adaptamos un poco. Y eso, pues, creo que es clave ganar los primeros. He visto que estaba Ibai por aquí. ¿Os ha dicho algún mensajito para motivaros? ¿Suele venir a los entrenos? ¿Cómo está Ibai con el equipo? Nada, Ibai está muy motivado. Siempre lo ha estado, la verdad. Aunque de puertas para afuera esté más involucrado o menos. Aparezca más o menos que al final es normal. A todos nos ha cansado un poco, ¿no? De tanto Kings League. Pero internamente, a nivel equipo, a nivel vestuario, está siempre. Y la verdad que da gusto. Empuja, anima, encima viene a los entrenos. Siempre tiene esa visión super ganadora de formar el mejor equipo. Creo que vamos con una plantilla maravillosa. Desde atrás hasta delante. Y bueno, solo nos queda currar. Dime, ya, a ver si te mojas un poquito. Equipo, revelación del mundial y equipo de excepción. Te diría uno de la Kings League Américas. ¿Revelación o excepción? No, revelación. Revelación. Te diría, yo que sé, cualquiera de estos me gustó lo que vi en la Final Four. O un Raniza, un Titán. Un Raniza. Parten con ventaja respecto a nosotros que vamos un poco de pardillos por la altitud y tal. Y excepción, sinceramente, que no te sé decir ni tampoco quiero dar palos. Y alguno así, alguien que no conozcamos, yo que sé, los japoneses. Junichi. Tío Serino. Sinozuke, ese. Eso, pues eso, los japoneses que se lo van a limpiar. Luego ganarán, ¿sabes? ¿Me imaginas? Se lo follan. Espera, Ten, ven, que vamos a pillar al... Musakio, Musakio. Antes de que se vaya, chavales, Musakio, nueva incorporación de Porcinos, ¿cómo estás? La vuelta de Kings League. Estoy muy contento, la verdad que una nueva experiencia de vuelta, así que... Nada, hoy conocí algo. ¿Te dijo algo el Kuni? Nada, nada, nada. ¿No te dijo nada? Por ahora nada, por ahora nada. No sabe ni que te han fichado, seguramente. No lo sé, seguramente se lo habrán dicho, pero bueno, nada. Hoy vine a conocer a los chicos, la verdad que hay un gran grupo, así que contento. ¿Alguna diferencia con Kuni? ¿De equipo? No sé si... ¿Química a nivel? ¿Cómo los ves? No, no. Los chicos de Kuni también que son grandes chavales y grandes jugadores, así que... Nada. A ellos los acabo de conocer, pero nada, se me cae el grupo. ¿Cómo ves el mundial? ¿Tú has jugado en México, seguro? Juego en México alguna vez, sí. No muchas, ¿eh? No muchas. No muchas. Pero ¿qué tal? ¿Tema altura, sensaciones? El tema altura es complicado para todos, pero bueno, para todos es complicado, salvo los que están acostumbrados, que imagino que no será mucho. ¿Le metías hojas de coca o alguna cosilla de esas? ¿Algún truquillo para la altura? No, no, no. ¿Nada? Nada, nada. ¿Ir antes o algo así? ¿En verdad os va mucho antes o llegas muy justo? Justo para jugar, o sea... ¿Es mejor llegar justo y jugar el siguiente día? Eso dice, eso dice. Bueno, Musakio, no te quito más tiempo. Nada, un placer. Encantado de verte por aquí. Y nada, suerte en el mundial. Gracias. Nos vemos. Musakio, chavales. Eh, chavales, no sé qué más queréis. Musakio, Ibai, entrenadores... Mira, ¿qué tal el Goplet? Ven. Goplet, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Goplet. ¿Qué tal? Entreno de hoy, Musakio, sensaciones. Has jugado bastante hoy. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves el mundial? No, la verdad es que lo veo muy bien. Con el entrenador... Bastante. ¿Te mola el entrenador nuevo? Sí, me ha dado otro rollo y tal. Y la verdad es que lo que nos ha enseñado antes de Juve, más lo que vamos a aprender ahora, creo que no va a ir muy bien. ¿Qué tal el mundial? ¿México? ¿Muy motivado? Muy motivado. ¿Sí? Muy motivado, sí, sí. Muy motivado, tal. Y bueno, a esperar. Dice que hay altura ahí, pero vamos a ver qué pasa ahí. Dime, Goplet, si perdéis en primera ronda, ¿te quedas en México para disfrutar? ¿O te vas a casa? Yo me quedo. ¿Te quedas? No, no te jode. ¿Has estado en México? No, nunca he ido. Por eso hay que aprovechar. Te tienes que aprovechar. Y ahora dime, jugador revelación de porcinos en el mundial. Dorkish. ¿Dorkish? ¿Que ha vuelto? Después de dos meses y medio lesionado. Exacto. ¿Ha vuelto fuerte? Está fino, está fino. Ok, pues aquí lo tenéis. Gudi, mucha suerte. Trabajando los enfrenos que hay que entrenar, hay que entrenar. ¿Y este qué, chavales? Poyaljín. Eso es increíble. ¿Cómo es? Poyaljín. Poyaljín. Por cierto, mirad esto. Mirad las uñitas que me llevan. Mirad esto. Madre mía. Es lo que hay que beber, tío. Guadalajín. Guadalajín. ¡Guau!